No, miren, ni Claudia, o diría Claudia menos, pero en general, en general, está demostrado, no hay títeres con poder, nadie, acepta, cuando llega a un cargo público, ser manipulado, se dan cosas de manera esporádicas. Les puedo contar la historia de México, lo quiso hacer Porfirio Díaz, puso a su compadre, entonces yo me voy a retirar, yo me jubilo, yo no quiero ser jefe máximo, ni líder moral, ni caudillo, ni mucho menos cacique, yo ya termino mi ciclo, además es un tiempo de conformidad con la constitución, el que uno es titular del poder ejecutivo y nada más, entonces no es de permiso para nadie, O sea, no es así, todos somos libres y no creo que, bueno no, no voy a decir, ya saben, ¿qué opino yo de Claudia?